GAP Si deseas reafirmar tus glúteos, tonificar tu abdomen y piernas, este programa te ayudará a lograrlo, ya que está diseñado para que con un sinnúmero de actividades, rutinas y ejercicios, pongas a trabajar estos grupos musculares intensamente, al mismo tiempo que disfrutas de una música genial y un ambiente saludable.